Casasilla y Herón, una reacción grande, una reacción de cuentos. ¡No olvidar a los nuevos! De piratas, de batallas, de historias, de leyendas, de animales, de espías, de princesas, de dinosaurios, de aventuras. Os contaremos cómo empieza alguno de estos cuentos. Había una vez una muralla que protegía a la ciudad de los ataques. Así empezaba el cuento que me contaron en una visita a las murallas de Áfila. Fue muy divertido. Nos disfrazamos y jugamos a las batallas. En el parque de gredos éramos ardillas y trepamos por árboles. Aprendí mucho sobre naturaleza en el Valle de Iruelas, donde vi cabras y buitres. Hace mucho, mucho tiempo vivían aquí los primeros humanos que habitaron Europa. Y eso lo descubrí yo en el parque de Atapuerca. Fue como si hubiera viajado en el tiempo. Visité un poblado de la edad de bronce y aprendí a hacer fuego. Érase un castillo de templarios donde vivieron poderosos hombres que luchaban por el bien. Es un cuento que me contaron en Montferrado, pero vi el castillo de verdad. Cerca estaban las cuevas del Valporquero y allí me contaron cómo se forman las estalatitas, que parecen lágrimas de la cueva. El león les gustan mucho los colores. En la catedral había un montón de vidrieras llenas de colores. Había una vez una cigüeña que partió de muy lejos con un paquete bajo sus plumas. He visto en directo, en el centro de interpretación de la cigüeña blanca, en la cemento de un polvelo de cigüeña. Me encantan las aves, por eso fui a la laguna de la nava, que está llena de manches y arribuchos. Otro día visité el campamento romano Pistoranca, donde podía tocarlo todo y el castillo de Ampudia. Hay lugares en esta ciudad en los que los muros guardan mensajes secretos. En la catedral y en la universidad encontré una rana, un astronauta, también encontré mensajes secretos en el castro de Icla a la vieja, aunque mi padre decía que era un grabador rupestre. Érase una vez una princesa que vivía en lo alto del torneón, donde esperaba a que su príncipe la rescatara. Estuve en lo alto de la casa, buscando por dónde podía llegar el príncipe, pero no le vi. Lo que sí vi fue el acueducto que le hicieron a mano, hasta las piedras más grandes. Yo fui en mayo, me lo pasé muy bien en el festival de títeres que había por la calle. Pero lo más chulo fue ver a Bambi en los campos de San Ildefonso y Río Frío. Había una vez un dinosaurio que vivía en una selva con sus amigos. Mi madre me dijo que íbamos a visitar un lugar donde habitaron dinosaurios. Al principio no me lo creí, pero vi sus huellas y no quería irme de allí. Se llama la Ruta de las Fismitas. Había una vez en un lugar muy lejano un país que se llamaba el País de los Sentidos. Lo pasé muy bien jugando en el Parque de los Seis Sentidos. Había juegos de agua, de aventura. Visité el Museo de las Villas Romanas y el Museo del Cal. En el primero jugábamos a romanos y en el segundo aprendí a hacer cal. Había una vez un barco lleno de piratas que navegaba y navegaba sin parar. Eran muy grandes los acantilados que se veían desde el río. Además pudimos hacer tiro con arco, ir en bicicleta, deportes en el lago de Sanabria y sacamos fotos de las aves en las lagunas de Villa Fáfila. Y colorín colorado, estos cuentos se habrán acabado cuando los hayáis visitado.